Sansón, Sansón Que para curar de ese corazón no necesitas un doctor Un hechicero que te recete alguna poción No se falta una pastillita para curar el dolor Magia mía, esa no es la solución Porque lo pruebas con mi movimiento a ver si te sientes mejor Me deseo que la vida toma otro color Y lo que te hace falta para saber que es solo una fiesta y jamás Así que te alegría al cuerpo ya verás Que todo lo malo se va a tener bailando Todas las heridas al ganar Bailando, bailando, bailando Lo malo, lo malo, se te va Se te va bailando Que no hay una pena que no se quite Celebrando Se te va bailando, lo malo, se va bailando Es una salsa con corazón ¡Vamos, vamos! Se te va bailando, lo malo